El Senador Mario Vargas 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 Perdón. Nosotros salimos evidentemente a dar la batalla a la hora de juntar las firmas y tuvimos una satisfacción impresionante, emocionante, ¿verdad?, de haber llegado a básicamente 800.000 firmas, aún en el marco de la pandemia, aún en el marco, bueno, de un panorama político que de repente no lucía tan favorable a esto. Y sin embargo el pueblo uruguayo una vez más nos dio una lección, ¿verdad? Y está muy bien que el oficialismo salga a defender la ley, porque justamente uno de los problemas que nosotros dijimos que tenía la ley era que no se podía haber discutido razonablemente. El gobierno había optado por mandar 500 artículos en una ley de urgencia que modificaban 30 y pico de leyes para tratar en un mes y poco en cada cámara. O sea, las partes interesadas que querían pasar por el Parlamento a dar su opinión pasaban como chorizo 15 minutos cada una y afuera. O sea, no se pudo dar una discusión profunda de temas tan relevantes como los que tiene la LUC y por lo tanto ahora que tenemos un horizonte de varios meses, mientras la Corte valida las firmas y se convoca al referéndum, bueno, que se dé la discusión pública sobre temas tan importantes como la vivienda, como la educación, como la seguridad, como los derechos laborales, como la inclusión financiera, el lavado de dinero. Pero, en fin, son muchos los aspectos que la ley de urgente consideración trató a la carrera en su oportunidad y que ahora el propio pueblo uruguayo está diciendo, bueno, tomémonos un tiempo razonable para entender y discutir estos temas y que la sociedad uruguaya decida si estos artículos van a seguir vigentes o no. Aparecieron algunas sombras, está apareciendo en el día de hoy, que por ejemplo Analia Piñerú, que es integrante del Partido Nacional en el tema de la firma de la Corte Electoral, que como que habían cambiado algunas cifras que no se ajustaban a la realidad. ¿Qué hay de eso, senador? No, no tenemos noticias sobre eso. La Corte Electoral estará haciendo su trabajo. Esperemos que no se politice partidariamente. Este es un trabajo que consiste en que la Corte Electoral, que está integrada por representantes, digamos, propuestos por los distintos partidos políticos y en la cual todos respetamos su ecuanimidad, su objetividad, tiene que validar firmas del pueblo uruguayo. Acá no hay que ponerle color partidario a ese proceso. La Corte tendrá que ir validando las firmas que corresponda validar. El hecho de haber presentado un colchón tan grande de firmas, ¿verdad? Porque siempre hay, evidentemente, una merma de gente que quizás sin querer firmó dos veces o que haya dificultades para identificar algún firmante. Bueno, siempre hay un porcentaje de las firmas que no se validan, pero estamos convencidos de que 800.000 firmas están muy por encima de las 670.000 necesarias y que por más que se haga concienzudamente, como sabemos que se va a hacer en la Corte, la validación de las firmas, van a estar las firmas necesarias para que haya referéndum. Confiamos plenamente en la labor de la Corte y creo que entrar en ese tipo de especulaciones, que a veces tienen más tinte de discusión y disputa partidaria, no ayuda a una tarea que, reitero, tiene que ser ecuánime sin duda y que confiamos en que la Corte lo va a hacer de esa manera. Senador Mario Vergara, muy amable. Muchas gracias por recibir a Canal 4. Ha sido un gusto y a la suerte.